Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. En esta jornada de lunes, abriendo la semana con 22 grados de temperatura. En estos momentos en Montevideo, muchísima humedad, pero ojo que viene la lluvia. Han de saludar a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta 6.1 y por la señal de YouTube allí de TV Ciudad. Les decimos que entonces 22 grados la temperatura actual. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas y decirles que la máxima de hoy va a ser de 24 grados. El cielo estará cubierto con lluvias y tormentas. Las lluvias serán aisladas según inumente, así que bueno, paraguas o algo de pilo para salir en esta jornada este lunes 15 de abril a la calle. ¿Qué pasará mañana 16 de abril, mañana martes? Las temperaturas extremas, un poquito más fresco que hoy, 17 y 21 grados. El cielo se seguirá cubierto con periodos de nuboso. También se prevén algunas precipitaciones que irán mejorando hacia el miércoles 17, donde las temperaturas se ubicarán, las extremas para Montevideo, en 14 y 19 grados. El cielo estará algo nuboso, pero se alejan, como dijimos, las precipitaciones. Un aviso que dice meteorología no es una advertencia, pero sí que está ingresando en esta madrugada un sistema de tormentas acompañado de precipitaciones copiosas que se irán desplazando hacia el resto del país. Durante estas jornadas se pueden registrar rachas de viento muy fuertes, indica meteorología. Tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Y uno de ellos sacudió al mundo este fin de semana, porque un nuevo capítulo del conflicto de Medio Oriente se registró el pasado sábado. Comenzó un ataque de Irán a Israel a 104 años de la división, del reparto que se hizo de ese territorio entre Francia e Inglaterra al finalizar la Primera Guerra Mundial. El gobierno uruguayo ya se expresó a través de un comunicado y condenó el uso de la fuerza por parte de Irán y lamentó el agravamiento del conflicto. Vamos a tener más detalles más adelante, porque hubo muchas repercusiones también de distintos actores de la sociedad. También vamos a decirles que el director general de Utu impidió colocar una placa de la memoria en la Escuela Técnica de Malvin Norte dijo que no está convencido de las fechas y además del texto elegido para la placa, para recordar que allí funcionó un centro de detención de adolescentes durante el terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar. Uruguay confirmó que Estados Unidos inició trámites para donar cuatro aviones a nuestro país de entrenamiento a la Fuerza Aérea, pero que serían rechazados por falta de fondos para su mantenimiento, es decir, o los costos asociados que implica recibir estas cuatro naves de entrenamiento. La Intendencia de Montevideo inició las obras para la nueva ciclovía en la Rambla, anunció cambios en el modelo de estacionamiento para vehículos, esto también vamos a estar detallando más adelante. Y sobre las ocho y media de la mañana vamos a estar recibiendo al sociólogo Luis Eduardo Moraz para hablar de la violencia, de dónde viene la violencia que hoy estamos notando en la sociedad y cuáles pueden llegar a ser posibles soluciones o vías de salida para lograr un nuevo acuerdo de convivencia en nuestro país. De eso entonces estaremos recibiendo con mucho gusto a Luis Eduardo Moraz sobre las ocho y media de la mañana. Y ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para contactos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no, con, bueno, siguiendo se puede seguir a través de las redes sociales, arroba imtransito, arroba mvdtransporte. Decirles que estará cortada a la circulación. No, lo tengo acá. Bueno, ya veremos algunos cortes que los veremos más adelante. Pero bueno, lo pueden seguir a través de las redes sociales. Y así, allí por la rambla puede estar totalmente libre la circulación. Vamos a informarles más adelante de esto. Comenzando con el desarrollo informativo, les decimos que en el Hospital de Flores hay 11 camas que están clausuradas de las 50 en cuidados moderados por el estado de las salas. Así lo denunció a TV Ciudad, Elena Soba, exdirectora de Nosocomio, quien detalló que en este periodo no se ha hecho ningún mantenimiento y por eso avanza el deterioro en el Hospital de Flores. En los últimos días aparecieron imágenes donde se evidencia la caída de revoques y también el deterioro del equipamiento básico. Según dijo Soba, no hay plan, no hay proyecto y no hay un diagnóstico. En este periodo no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera mantenimiento. Por supuesto que el hospital tiene una parte moderna, todo eso nuevo que te digo, pero tiene una parte que es patrimonial. O sea, en el 2018 festejamos los 90 años del hospital y esa parte requiere mantenimiento. No se ha hecho absolutamente nada, por eso son las fotos que han circulado estos días, de revoques que se caen, no deterioro el equipamiento básico como son y de confort de los aires acondicionados, de los usuarios como son los aires acondicionados que se me han puesto en todas las habitaciones, no funcionaban. Estuvo muchos días sin funcionar el aire acondicionado del tomógrafo, lo cual es serio y puede comprometer la vida útil del tomógrafo. El día que asumió la nueva administración prometieron dos cosas, la nueva emergencia y un CTI para Flores. El CTI para Flores, casi inmediatamente el directorio de ACE entendió que no iba a salir en Flores y así ocurrió, no hubo CTI en Flores. Pero en la emergencia se hicieron reuniones con la prensa para mostrar los planos, para decir los avances, nunca se licitó en todos estos años y ahora ya no están previstos los recursos para eso. O sea, la emergencia se va a terminar el periodo sin tener la nueva emergencia. Y seguimos con temas de política sanitaria porque el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, defendió la adjudicación del servicio de ambulancias SAME 105 a la empresa ITHG Proveedores Marítimos, pese al señalamiento del Tribunal de Cuentas porque este contrato superaba los 1.200 millones de pesos. El doctor Federico Preve, exintegrante de la directiva del Sindicato Médico del Uruguay, dijo que Cipriani faltó a la verdad al señalar que el SAME 105 se expande cuando dijo que es una tercerización. Únicamente le factura prácticamente a ACE, exclusivamente, por lo tanto es una empresa que casi que únicamente le venden servicios a ACE, que fue casi que creada para ACE, una empresa que son dos empresas en una porque hay una empresa que es Solidar y otra ITHG, las dos tienen la misma dirección, las dos tienen los mismos papeles en el proceso de habilitación del Ministerio de Salud Pública que es casi que dos años después de que empiezan a hacer los traslados para ACE. Es una empresa que además de tener dos en una, las personas trabajan tercerizadas, o sea, sin los derechos de los trabajadores, sin los derechos sociales, pero le facturan a una que es Solidar y la que hace el traslado es otra. Bueno, hay un montón de irregularidades allí y además cuando Cipriani asevera que el crecimiento es del SAME 105 a nivel nacional, de alguna forma está faltando la verdad porque en realidad, por ejemplo, nosotros investigamos con el senador Carrera en Rivera, fuimos a Rivera, recibimos denuncias, fuimos a Rivera y el servicio del SAME que se desarrolló en Rivera, el 60% es privado y el 40% es SAME. O sea que en realidad ACE está favoreciendo a una empresa que es ITHG a que se desarrolle vendiendo servicios en el país porque se los compra, pero no está desarrollando el SAME. Hay un modelo privatizador, claramente, y tercerizador de los recursos humanos. La Organización de Usuarios de Salud del Oeste denuncia una mala gestión de los recursos de la gestión de salud que hace el Estado y reclama un abordaje integral. Señalaron que el Hospital del Cerro, que fue recientemente inaugurado, no tiene CTI, no funciona el tomógrafo y no puede cumplir ninguna función, según dijo Jorge Bentancur, integrante de esta organización. Decimos no tengo salud si no tengo alimentación correcta, no tengo salud si no tengo trabajo, no tengo salud si no tengo la vivienda adecuada, no tengo salud si no tengo educación, si no hago ejercicio físico, si no tengo saneamiento, si no tengo luz y agua en los domicilios. Sabemos que hay un 20% de los hogares con niños que tienen inseguridad alimentaria grave. O sea, hay días que no comen absolutamente nada todo el día. Un 40% tiene inseguridad alimentaria moderada. El 70% de sus padres no han terminado el ciclo básico. Un 34% no terminó la escuela. Esa es la situación que tenemos y creemos que, por ejemplo, cuando se dice que no hay dinero para abrir los centros educativos para primera infancia que ya están realizados y el Ministerio de Economía no tiene los dineros para el funcionamiento y se está cubriendo menos de 3.000 niños de los 32.000 del primer y segundo quintil de pobreza que dijo el gobierno que no estaban cubiertos, decimos que se están administrando mal los dineros públicos. Vamos a otros temas. El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reiteró su compromiso con no aumentar los impuestos en caso de ser electo presidente. En ese marco apuntó contra las propuestas del Frente Amplio en esta materia. Nosotros sí tenemos algunas definiciones bien claras. No vamos a subir los impuestos. Otros partidos en los programas de gobierno dicen otra cosa, ¿no? Hablar de un aumento del impuesto de renta y patrimonio como el Frente Amplio. Que además lamento mucho, yo creo que en esto, lo quiero decir con respeto, pero que lo quiero decir con firmeza. Lamento mucho que los dos principales candidatos del Frente Amplio no vengan hoy como no fueron a la expo activa. Son instancias bien traversales, bien democráticas con todos los candidatos para poder escuchar. En esto es importante escuchar y, segundo, interactuar, dar los puntos de vista sobre el sector agropecuario de hoy. En respuesta, el precandidato por el Frente Amplio, Yaman Duorzi, recordó que la presente administración también sostuvo que no aumentaría impuestos y no cumplió con su promesa. No es común el Partido Nacional decir siempre que si ganan otros van a amortar en huevo. Me alegra que no lo vayan a hacer porque la otra vez le dijeron que no lo iban a hacer y lo aumentaran. Fundamentalmente él iba por la tarjeta que pasa en la MEP. Es bueno que corrijas a su visión del Partido Nacional y que no lo vuelva a hacer. Es buena voz. Acá el Frente Amplio cuando tuvo que hacer una reforma tributaria no le tendró el pulso, lo hizo. Es un caballito de batalla decir, si ganas, tú aumenta los impuestos, si ganas, eso te lo paga. Dudo que ellos lo puedan hacer, sino que la conducta hasta ahora fue justamente al revés. Bajo la consigna que las juventudes sean las protagonistas asumió Juan Aldaya en la Comisión Departamental del Partido Nacional. En este marco reflexionó sobre el rol de la juventud en política y remarcó la importancia de respetar la diversidad de ideas para un debate político responsable en un año electoral y para la democracia. Es una gran responsabilidad sobre todo un año electoral donde muchos nos jugamos ahora a nivel nacional y obviamente después a nivel departamental. Y este proceso ya empezó, este proceso de militancia, de empuje y ahí es donde los jóvenes tenemos un rol protagónico desde el Partido Nacional ya que nosotros somos el combustible del Partido Nacional. Nosotros tenemos esa esperanza y también ese empuje de tener que ser la alegría, de tener que ser la ilusión y la esperanza de este Partido Nacional para seguir consiguiendo los objetivos que tenemos a nivel nacional como también dar la sorpresa a nivel departamental. Los jóvenes, por suerte, solo conocemos de mi edad, solo conocemos la democracia. Para nosotros es el pilar más importante de la política y uno ser fuerte en sus ideas, uno estar convencido con sus ideas, eso nutra la libertad de expresión, eso nutra un intercambio sumamente nutritivo cuando hablas con alguien que pertenece a otro partido, que tiene otra ideología, pero lo que termina siendo más importante para poder enriquecer el debate, para generar mejores ideas para el Uruguay y obviamente para Montevideo es entender que acá todos tenemos una buena intención cuando gobernamos o cuando somos políticos, pero tenemos que entender y aceptar que hay otras personas y hay otros colectivos que tienen otra forma distinta. Esto es lo lindo de la democracia, sería aburrido y sería insostenible un país con un partido solo y con una vida sola. El Frente Amplio presentó las propuestas, las bases programáticas en caso de un eventual gobierno de la coalición de izquierdas con 45 propuestas nucleadas en 7 ejes. El coordinador de la Comisión de Programa, Álvaro García, destacó que en caso de llegar al gobierno al Frente Amplio va a promover una nueva reforma de la seguridad social que contemple la revolución tecnológica en el mundo del trabajo. Allí aparecen los caminos del Frente para una nueva reforma de la previsión social, teniendo en cuenta que esta ley que fue aprobada en este periodo de gobierno carece de muchas cosas, pero hay dos que son fundamentales desde mi humilde punto de vista. Una no da esa mirada de futuro que el programa da con referencia, por ejemplo, a los cambios en el mundo del trabajo y a las dificultades que ahora con esta revolución tecnológica se pueden tener en adelante para las aportaciones de quienes trabajan hoy y la seguridad social del mañana, básicamente las y los jóvenes. Y eso no lo considera prácticamente, sigue considerando un mundo que fue y no un mundo que se viene. Y el segundo punto es que esta reforma consideró la parte de ingresos del sistema, pero no consideró la parte de ingresos del sistema. y allí hay mucha cosa para corregir, hay mucha cosa para acomodar, tiene mucho que ver con toda la tributación de la enorme cantidad de empresas del país como son las micro, pequeñas y medianas empresas, con la consideración de que esos aportes que se realizan tienen que configurarse en derechos de las personas en un momento futuro. Y eso hay mucho para hacer allí. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, criticó al gobierno por planchar al dólar para controlar la inflación y pidió mayor asistencia del Estado para revertir justamente la pérdida de empleos en el sector productivo y también turístico. Manifestó que la política actual favorece a los grandes capitales y criticó al precandidato Mario Vergara por haberla impulsado bajo la administración del Frente Amplio. La única variable de cualquier gobierno para controlar la inflación sea planchar el dólar. Hoy el dólar está al mismo precio o más bajo aún de lo que estaba el primero de marzo del 2020. Es decir, que toda la inflación que hubo en este periodo que está en el orden del 30% también es inflación en dólares. Y ya en el 2020 el Uruguay era un país carísimo. Hoy es más caro, mucho más caro. Y esto está generando consecuencias gravísimas. Se están perdiendo puestos de trabajo en el sector productivo en el sector turismo se están perdiendo puestos de trabajo cada vez es necesaria más asistencia y vamos derecho a un problema muy serio como país. Cada vez menos puestos de trabajo cada vez más concentrados sobreviven los grandes los fuertes generalmente empresas multinacionales y el trabajo nacional el micro el pequeño empresario nacional hundiéndose perdiéndose centenares o miles de empresas año a año. Lo estamos viendo estamos muriendo con los ojos abiertos. Bueno, vamos a cambiar esa realidad vamos a priorizar el trabajo nacional de una vez por todas. Ayer el precandidato Vergara decía que estamos en el peor momento de la historia y que bajo la administración del Frente Amplio había más intervenciones del Banco Central. Bueno, Vergara se pone a veces la máscara de fierro él fue impulsor de esta misma política podemos decir que estamos un poquito peor un poco mejor pero él fue impulsor de esta política en los 15 años Frente Amplista junto al fallecido Danilo Astori. Y quien habló sobre el atraso cambiario y la competitividad fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Matos quien calificó como exitosa la política económica del gobierno. Además pidió a las y los precandidatos que den respuestas y propuestas sobre la situación del cambio climático. El Uruguay está siendo de alguna manera la consecuencia de su propio éxito porque el flujo de capitales que viene al Uruguay y la confianza que esos capitales encuentran en la inversión en Uruguay genera un volumen de dólares que ingresa al país que junto con las exportaciones generan un debilitamiento de oferta y hay mucho más oferta de dólares que demanda y por lo tanto esto deprime el valor del mismo. El Comité de Política Monetaria redujo la tasa de interés en 50 puntos básicos quedando en 8,5%. Matos espera que tenga efectos positivos sobre el atraso cambiario que atribuyó al éxito de las exportaciones e inversiones. Tenemos que tener evidentemente fondos contingenciales que nos permitan enfrentar estas situaciones de impacto del clima extremo que van más allá de los aspectos productivos también aspectos de infraestructura por un lado para poder justamente dar respuesta rápida y no derivar recursos que normalmente están asignados para otros aspectos esenciales de nuestra sociedad como la educación o la salud o la seguridad pública para poder atender necesidades puntuales de eventos climáticos extremos. Y seguimos en tiendas políticas porque en este caso la precandidata por el Frente Amplio Carolina Cose dijo que la actual administración ha generado retrocesos en materia de seguridad también de estabilidad y transparencia en el marco de un acto de campaña realizado en la localidad de Pando dijo que por este tema es importante este año electoral. Nunca habíamos visto lo que se está viendo ahora en el marco de una falta de rumbo asombrosa de manotazos de ahogado de que hay que hacer allanamientos nocturnos que hay que poner la republicana acá o allá que hay que sacar los militares en la calle que hay que sacar este jefe de policía que hay que poner este otro que les va bien pero no tan bien en ese marco Uruguay viene retrocediendo hemos retrocedido en la transparencia un escándalo tras otro hemos retrocedido en la estabilidad este gobierno dijo que estaban preparados han renunciado yo creo que 12 ministros 13 ministros no han llevado la cuenta por eso este es un año importante porque por lo menos los uruguayos tenemos que definir si vamos a detener el retroceso o nos vamos a resignar las fuerzas armadas de nuestro país han retrocedido en el índice de poder de fuego elaborado por la consultora estadounidense en temas de defensa Global Firepower nuestras fuerzas se encuentran en un lugar 96 en el mundo uno menos que hace cuatro años pero mejor que hace dos cuando cayó al puesto 102 al inicio al inicio del actual periodo de gobierno en abril de 2020 uruguay ocupaba la posición 95 del índice elaborado por la consultora de defensa estadounidense poder de fuego global que mide anualmente la capacidad de respuesta militar ante hipótesis de conflicto se elabora comparando 145 países en base a más de 50 variables que van desde el poderío militar y las finanzas hasta la capacidad logística la geografía y la demografía el último reporte difundido el 9 de abril ubicó a Uruguay en el puesto 96 en el mundo 13 en Latinoamérica y décimo en Sudamérica un punto menos en cada categoría si se lo compara con el arranque de la administración del Vilacalle Pou si bien en muchos rubros no militares específicamente Uruguay puntúa bien por ejemplo en infraestructura y comunicaciones en otros directamente no tiene registro por ejemplo carece de aviones de combate de cuarta y quinta generación aviones cisterna helicópteros de ataque buques porta helicópteros buques de guerra destructores corbetas y submarinos en el extremo opuesto Uruguay está Brasil que se ubica en el lugar 18 en el índice global y primero en Latinoamérica completando el top 5 regional Argentina México Colombia y Chile acá la mundial Estados Unidos es la primera potencia militar seguida por Rusia China India y Corea del Sur en los 5 primeros puestos en las últimas horas nosotros habíamos informado del inicio de trámites de Estados Unidos para la donación de cuatro aeronaves para entrenamiento militar a nuestro país desde el ministerio de defensa se confirmó que se recibió la propuesta de Estados Unidos pero la secretaría de estado no tiene previsto aceptarla por falta de recursos para poner a punto estas aeronaves así lo indica un informe del portal especializado Info Defensa que menciona donaciones ya rechazadas por Uruguay como todo indica que también ocurrirá con los cuatro Brechcraft T1A que el gobierno de Joe Biden quiere regalarle al país para lo cual envió recientemente un proyecto al Congreso Info Defensa explica que el problema recurrente no es el coste de adquisición que en general es cero sino la obligación establecida por Estados Unidos de realizar las recorridas y puestas a punto necesarias con compañías seleccionadas por ellos y que en general cuestan millones de dólares por unidad además el informe señala que la necesidad más urgente que tienen tanto la Fuerza Aérea como la Aviación Naval es la de obtener aeronaves que permitan cumplir con la mayor cantidad de misiones posibles y las Brechcraft estadounidenses no cumplen este requisito Gabriel Porfirio autor del artículo explica que la flota de transporte de la FAU al igual que el resto de las aeronaves de la Fuerza se encuentran en una situación crítica y sin grandes expectativas de recibir buenas noticias en el corto plazo el experto resume la capacidad de vuelo actual de la Fuerza Aérea a un avión C-120 los dos Hércules KC-130 y entre dos y tres casa C-212 de una flota de cinco sobre los Hércules el portal sobre los Hércules que actualmente se encuentran en reparaciones el portal cita declaraciones del ministro de defensa Armando Castaín de Bat quien indicó que espera que en el corto plazo también estén nuevamente en condiciones el colectivo Memorias de Malvin Norte denunció que el director general de UTU impidió la colocación de una placa en la escuela técnica justamente de Malvin Norte para recordar que allí hubo un centro de detención de adolescentes durante la última dictadura cívico-militar de todos modos se realizó una inauguración simbólica del sitio de memoria esto fue el sábado sobre el mediodía en lo que es el ex instituto Álvarez Cortés el grupo de expresos políticos adolescentes cuya mayoría de los varones pasamos por las instalaciones del viejo Álvarez Cortés que hoy es la UTU la escuela técnica de UTU de Malvin Norte por suerte nosotros aplaudimos esa transformación de una cárcel en un centro de estudio nos parece un camino adecuado hubiéramos querido hacerlo en los jardines de la propia UTU la intención nuestra era colocar una placa recordatoria de lo que había sido este edificio y a su vez en el mismo acto una suerte de reparación para los que estuvimos presos ahí para nuestras familias para la comunidad en el día de hoy logramos la mitad del camino que fue colocar una de las dos placas que están aprobadas por la Comisión Nacional de Sitios que está ubicada acá a mis espaldas que reconoce que en este lugar se violaron los derechos de jóvenes de niños jóvenes y adolescentes durante los años de la dictadura y antes de eso Joaquín Berriel uno de los integrantes del colectivo Memorias de Malvin Norte cuestionó que el director de UTU Juan Pereira ignore que el sitio de memoria ya fue declarado en 2023 por otra parte reprochó que ponga en duda la existencia de una cárcel en la actual escuela técnica Los argumentos que esgrime el señor director general de UTU la verdad es que primero que tienen un tinte arbitrario porque a él ya no le corresponde opinar o decidir sobre ni sobre el texto de la placa que eso ya estaba saldado ni sobre la habilitación o la no habilitación y además algo que nos preocupa mucho es que echa un manto de duda acerca de si efectivamente en ese edificio central de la UTU existió una cárcel de menores lo cual expresa un desconocimiento muy grande acerca de la historia de la propia UTU pero además entendemos que es una falta de respeto hacia todos los presos que testimoniaron además basamentados en documentación histórica de historiadores especializados que dan cuenta de una realidad innegable es que efectivamente esto fue una cárcel de niños y adolescentes desde el 68 por lo menos hasta el 77 seguimos en tema porque el director general de UTU Juan Pereira reconoció en diálogo con MBD Noticias que él suspendió por orden suya las clases el sábado en esa escuela técnica de UTU alegando que el motivo era evitar roces durante la colocación de la placa por el sitio de memoria estuvo cerrada y estuvo cerrada bajo mi autorización la dirección general está de acuerdo que ha sido cerrado y se autorizó ¿cuál es el motivo? y yo creo que debemos en este tipo de cosas evitar problemas roces y todo lo más nunca sabemos que puede suceder más que nosotros lo que tenemos es la responsabilidad sobre alumnos hay uno de ellos menores de edad entonces lo que tenemos a veces que evitar yo no digo que eso fuera a suceder porque evidentemente son uruguayos muy correctos como todos ¿le preocupaba a la dirección de UTU que pudiera llegar a colocar la placa a pesar de no haber sido autorizados esa era la preocupación? no para mí bajo ningún concepto se iba a hacer eso o sea porque más allá de que hay grandes discrepancias que se pueda decir que no se cumplieron los procedimientos jamás pensamos eso y vamos a hablar de fútbol ahora porque Peñalor venció 2 a 0 a Danubio en el estadio campeón del siglo en la octava fecha del torneo apertura y recuperó el primer lugar de la tabla quedando dos puntos por encima de Progreso que también ganó el sábado Defensor Sporting con 10 jugadores le ganó 2 a 1 a River Play en el Francini y el partido terminó con incidentes entre los jugadores que pueden ser investigados por delitos de riñe o lesiones personales según informó la fiscalía vamos a un repaso de los principales goles del fin de semana vamos al repaso de los goles que se han generado hasta este momento en el campeonato de apertura fecha número 8 gran campeonato de Progreso que a los 3 minutos le ganó 1 a 0 con este gol del exilva a Boston River empate 0 a 0 entre Cerro y el centro atriético Fénix en un duelo por el descenso es un resultado que no le sirve a ninguno de los dos aquí se salva el arco de Fénix y en esta jugada Acuña va tocando hacia atrás y el palo ataja por el arquero ante el remate de Cachi vamos a la victoria de Cerro Largo 1 a 0 frente al Deportivo Maldonado en el campo con el gol de Lucas Correa a los 22 del complemento Racing fue hasta el Olímpico y lo terminó ganando a Rampla 1 a 0 con el gol de El Rulo José Varela a los 41 minutos de la primera parte Defensor Sporting con doblete de Octavio Rivero 2 a 1 a River en el estadio Luis Francini a los 7 minutos el gol aquí está la primera de las dos conquistas del número 9 y de penal el propio Rivero a los 17 pero del complemento distanciaba al equipo de Punta Carretas iba a descontar Rivero por parte de Faustino Barone a los 49 casi sobre el final 2 a 1 victoria del Tuerto frente al Garcenero Peñarol vuelve a ser líder recupera la punta que había quedado transitoriamente en manos de Progreso el rival Danubio con las tribunas con mucha gente con agua con lluvia con un clima que de a poco fue levantando con este gol de Diego Sosa aprecien minuto 35 una muy buena jugada hasta el fondo de Leo Fernández pudo ser de Silveira y aparece el lateral izquierdo de Peñarol para colocar el 1 a 0 al final hay que ir el cepillo entró en el segundo tiempo y hace esta jugada anota el 2 a 0 para Peñarol que suma 22 unidades es líder pide perdón por su pasaje reciente en el conjunto danubiano ganó Peñarol 2 a 0 frente a Danubio en el campeón del siglo y lo cierto es que ahora tendrá un rival que será duro como Boston River en Florida la próxima semana y antes semifinal por Copa Uruguay frente a Torque y la octava fecha se completa hoy con los partidos de Nacional y Miramar y Wanderers y Liverpool así ahí ya termina esta octava fecha hacemos una brevísima pausa la vuelta y ahora mismo estamos recibiendo a Luis Eduardo Moraz sociólogo para hablar de las violencias en la sociedad a que se debe Ya en este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto a Luis Eduardo Moraz sociólogo docente universitario para hablar sobre temas de violencia bienvenido y gracias por estos minutos gracias por la invitación por favor yo estaba planteando antes al inicio de este noticiero de dónde está viniendo la violencia si es que se ha incrementado cuál es la mirada desde la sociología con respecto a este fenómeno no sé si llamar también seguridad que estamos viviendo pero sobre todo violencia si uno mira el indicador más confiable más válido y confiable para medir la violencia reconocido a nivel universal la tasa de homicidio nosotros vemos que la tasa de homicidio en Uruguay se ha incrementado en el último periodo de gobierno los últimos cuatro años que van del 2020 al 2023 el promedio de homicidios el promedio anual de homicidios es 353 en el periodo anterior 2015-2019 teníamos 332 homicidios o sea creció un 6% la violencia homicida también ha crecido los homicidios que parecen ocupar una segunda categoría en la sociedad uruguaya o por lo menos en el sistema político que son los homicidios por ajuste de cuenta una categoría un poco difusa una categoría donde entran distintas distintas motivaciones que puede ser el ajuste de cuenta conflictos entre grupos criminales tráfico de drogas también ha aumentado mucho mucho en los últimos años esa motivación del ajuste de cuenta se ha incrementado también la impunidad o sea la baja aclaración de homicidios en general y en particular aquellos que responde a la motivación por ajuste de cuenta entonces tenemos un cuadro de situación bastante complicado en los últimos años donde todos los indicadores negativos que ya venían de antes se han visto profundizados si uno mira la perspectiva histórica que yo creo que es bueno tener una mirada histórica de periodos un poco más prolongados por eso hago el promedio de los últimos cuatro años y los comparo con los otros cinco años muchas veces se compara un trimestre con otro trimestre un semestre con otro semestre y realmente no permite evaluar exactamente qué es lo que está pasando entonces si uno mira el largo plazo de que hoy la sociedad uruguaya tiene una tasa de homicidios de casi 11 11 homicidios cada 100.000 habitantes eso es el doble el doble que tenía la administración de José Díaz y Juan Faropa esa administración desde la administración desde este gobierno dicen que han bajado la gran mayoría de los delitos rapiñas y tal ¿cómo se entiende? bueno ciertamente que por eso decía el indicador más confiable es el homicidio ¿por qué? porque las rapiñas bueno hay distintas depende de las denuncias depende mucho de las denuncias es difícil no denunciar un homicidio en una sociedad como el uruguayo un homicidio está ahí es algo tangible hay un cuerpo y ahí hay que dar algún tipo de respuesta y no podemos dejar de registrarlo en el cambio los surtos las rapiñas eso ya es algo que varía muchísimo de la disposición de las personas y la disposición de las autoridades de recepcionar correctamente y registrar la denuncia el caso del homicidio es claro más allá más allá de que vuelvo a decir los datos que estoy dando y que me gustaría plantear en este bloque son los datos oficiales que están disponibles para toda la ciudadanía en una iniciativa que yo jugo muy positiva del Ministerio Interior que ha puesto a disposición la base de datos de los homicidios del 2013 al 2023 estamos hablando de 11 años y ahí uno lo que ve es que por ejemplo en esos 11 años son más de 3.600 homicidios 11 años hay 1.494 homicidios que no fueron aclarados un tercio un 40% un poquito más de un 40% 1.500 homicidios de 3.600 que no fueron aclarados hay 1.500 familias que no han tenido respuesta de su demanda de justicia entonces hay un deterioro se quiere de algo natural una sociedad democrática un déficit de ciudadanía un déficit del Estado en abordar esa realidad que muchas veces se la cataloga como ajuste de cuenta y queda por ahí entonces el otro tema es ajuste de cuenta con antecedentes de la víctima una cosa que se destaca también son los antecedentes este sábado hubo 3 homicidios de los 3 homicidios uno en el municipio A otro en el municipio D son los 2 municipios que tienen mayor tasa pues es otro de los temas se ha incrementado la segmentación de esa violencia de homicidios está muy presente en determinados municipios y en otros no existe prácticamente homicidios como en el caso del municipio CH que corresponde a Positio Punta Carreta no hay y eso a que se debe y ya te lo uno con la siguiente pregunta que te quería hacer que tiene que ver cuando se rompe esos acuerdos básicos de convivencia de cuidarse en el barrio bueno si se quiere esa la gran explicación que yo le encuentro y no solo yo sino muchos académicos de Uruguay y del mundo es el tema de la desigualdad la profunda desigualdad las profundas carencias que existen en determinados territorios hay una segmentación territorial muy grande como decía recién en el municipio por ejemplo incluye Cerro Cerro Norte Casabó La Teja allí las tasas de homicidio son de más de 30 homicidios cada 100.000 personas estamos hablando por ejemplo de un país como Brasil México Colombia tienen tasas de homicidio de 20 20 y poco allí hay más de 30 impositos cero hay años en los cuales no hay un solo homicidio en Pocito Punta Carreta del Comunal CH en estos últimos 11 años entonces nosotros lo que tenemos es una gran segmentación de los homicidios que es una forma de sociabilidad que se ha instalado muy fuerte que tiene que ver con resolver los conflictos resolver lo cotidiano a través de la violencia en algunos territorios en particular eso se expresa a través de la violencia y homicidio una particularidad es que encontramos la explicación a este fenómeno de la violencia y homicidio por el crimen organizado se habla del crimen organizado la lucha de bandas por el territorio y en realidad ¿qué quiere decir el crimen organizado? ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del crimen organizado? el crimen organizado para prosperar para multiplicarse necesita de dos factores fundamentales necesita varios pero hay dos que son fundamentales y una es la corrupción a nivel del Estado el crimen organizado prospera en aquellos lugares donde hay corrupción del Estado ese es un elemento y el otro elemento es fuerza de trabajo barata y dispuesta a asumir las consecuencias de los actos que conlleva involucrarse en el crimen organizado o sea estamos hablando básicamente de jóvenes en situación de extrema pobreza que encuentran en el crimen organizado un medio de vida y una forma de respeto una forma de valorización una forma en definitiva de hacer una trayectoria de adquirir un sentido de pertenencia entonces cuando hablamos de crimen organizado lo que tenemos que ver es las profundas desigualdades que existen a nivel territorial en Montevideo el déficit de ciudadanía la necesidad de hacer mega operativos pero no policiales mega operativos sociales operativos de saturación de vivienda salud educación y empleo decir que es crimen organizado sin evaluar esos factores que son los facilitadores del crimen organizado yo creo que nos lleva a nos lleva a soluciones equivocadas nos lleva al tipo de solución que hemos tenido en los últimos años de incrementar la policía incrementar las leyes incrementar el sistema carcelario ya estamos llegando a los 16.000 presos en Uruguay una cosa inaudita para el nivel de país el nivel de problemática sin resolver el problema de fondo la actual administración digamos que uno de ellos es el trabajo como tú decías y la vivienda por ejemplo exactamente no están dando respuestas desde el sistema político no se están dando las respuestas con la dimensión que debería darse afortunadamente vemos un panorama un panorama electoral que ha escapado o viene escapando o espero yo deseo que escape de la tentación autoritaria del realismo ingenuo del manodurismo cortoplacista que impregnó la campaña del año 2019 que no dio ningún resultado por la tasa de aclaración hay un plebiscito de allanamientos nocturnos que iría en esa línea no sé digo eso lo diría en esa línea lo digo yo pero va en mayor represión el plebiscito por la seguridad es la sellada la figurita sellada que no puede faltar en cada campaña electoral en el 2014 tuvimos la baja de la imputabilidad en el 2019 la militarización y los allanamientos nocturnos vuelve ahora a estar en carpeta el allanamiento nocturno por las mismas autoridades que nos dicen que por ejemplo cierran más de mil bocas al año o sea sin allanamiento nocturno el ministro Larrañaga desaparecido prematuramente sea bueno en mi primer año de gestión cerré 1152 bocas hice 2000 allanamientos los resultados no han sido palpables a nivel de lo que es la tasa de homicidios que se ha seguido incrementando no ha sido tampoco fructífero ese empoderamiento que se le dio a la policía a partir del año 2020 presidente la primera reunión con la ELUC además bueno se reúne contra los jerarcas y después les da el espaldarazo a nivel legislativo a nivel de la ELUC porque se dijo durante muchos años en la administración del frente que la policía tenía las manos atadas la muletilla de la policía que no puede hacer nada bueno se le desató las manos y el nivel de declaración de domicidio bajó o sea el indicador más evidente más tangible más directo de la eficiencia policial del trabajo policial es la aclaración de los homicidios la aclaración de los homicidios que en el 2019 era un 45% periodos anteriores llegaban a más del 60% bajó el 42% del 45% bajó o sea no tenemos más aclaración de homicidio sino que ha empeorado la aclaración el nivel de aclaración de homicidio o sea el nivel de impunidad creció y cuando se trata de ajuste de cuenta se resuelve solamente uno de cada tres homicidios Luis Eduardo tenemos que ir cerrando pero la última pregunta que te quiero hacer sería hacia dónde vamos qué es lo que tenemos que hacer alguna respuesta ya la has dado pero hacia dónde vamos con estas cifras el futuro no es promisorio no es para ser optimista lo que quizás abre una puerta de expectativa de esperanza es que aparecen empiezan a aparecer intentos de promocionar a nivel político soluciones que no pasan por el punitivismo lo vemos incluso a nivel del propio Ministerio Interior tardíamente pero empieza a hablar de una estrategia integral empieza a aparecer también en algunos sectores un fuerte compromiso por la infancia nos queda todo el tema de la infancia los niveles de pobreza en el cual los niños crecen se reproducen que están en determinados territorios bien acotados que son los que después aparecen en la crónica roja yo creo que existe el gran desafío a nivel del sistema político de todos los uruguayos exigirle a nuestros representantes futuros representantes de que la agenda de seguridad se amplíe y que tienda a resolver esos déficits de ciudadanía que aún siguen existiendo a nivel del asociador uruguayo clarito como siempre y bueno con muchas más preguntas pero será oportunidad en otro en otro momento gracias gracias a ustedes por la invitación nosotros ahora seguimos y nos vamos hacia el exterior con nuestra compañera Juliana perdón Juliana cuáles son las novedades bienvenida bien no sé si estamos Juliana contigo me escuchás cómo estás Pilar ahora sí ahora sí los escucho buenos días para todos buen comienzo de semana bueno les cuento que vinimos al encuentro del ministro de la corte electoral porque como hemos informado hoy comienza hoy termina digamos el plazo para que puedan obtener la credencial por primera vez aquellas personas de 18 años para participar de los actos eleccionarios y también entramos a la recta final de la entrega de firmas para habilitar los plebiscitos que vence el próximo 27 de abril y estamos con José Garchitorena en que le doy los buenos días y las gracias por recibirnos cómo va a ser el trabajo en esta jornada se extiende el horario cuántos trámites quedan todavía por hacer hoy vence el plazo para que los nuevos inscriptos los ciudadanos que cumplan 18 años al 11 de mayo de 2025 se inscriban en el registro cívico nacional también vence hoy el plazo para realizar traslados departamentales o sea dentro de los departamentos hoy estamos atendiendo todas las oficinas inscriptoras y delegadas del país desde las 9 de la mañana hasta la hora 24 o sea hasta la medianoche también habrá mesas móviles en diferentes localidades y barrios de hecho en Montevideo se estará trabajando también hoy en la intendencia de Montevideo toda la información está en la página web de la corte locales horarios requisitos para hacer los trámites así que bueno todos aquellos que cumplan 18 años al 11 de mayo deben aunque tengan 16 años hoy deben inscribirse hasta hoy digo en el registro cívico nacional exacto importante destacar eso porque los adolescentes también pueden participar del acto eleccionario del año que viene que son las municipales si no no podrían ya claro es común que esperen a cumplir 18 años para tramitar la credencial cívica y en realidad como digo pueden tener 16 años hoy y sin embargo al cumplir 18 años al 11 de mayo del 2025 van a poder votar en las elecciones departamentales y municipales entonces para hacerlo tienen que inscribirse hoy se les va a entregar la credencial luego de cumplir 18 pero el trámite tienen que hacerlo ahora porque si no lo hacen hasta hoy ya mañana está cerrado el registro y recién abre en julio del año 25 o sea que va a ser 14 meses que va a estar cerrado y no se va a poder hacer el trámite y por consiguiente se van a quedar sin votar José aprovecha a consultarte por las firmas para el plebiscito una vez que venza este plazo ¿cómo empieza el trabajo para revalidar las firmas? Bueno las firmas en el caso de los plebiscitos por iniciativa popular que tienen que reunir el 10% la firma del 10% de los habilitados para votar deben ser presentadas ante la presidencia de la asamblea general es la presidencia de la asamblea general la que remite las firmas para su verificación a la corte electoral y es una tarea que está reglamentada ya hace mucho tiempo por la corte se realiza con parejas de funcionarios justamente para realizar un control y lo que se verifica es la identidad de quienes han firmado que sean personas habilitadas para votar y si se alcanza el 10% se habilitará el plebiscito constitucional para ser votado conjuntamente con la primera vuelta de octubre ¿complejiza la labor de la corte electoral que se aprueben varios plebiscitos por el color y además por la información que tienen que brindarle a la gente? bueno es una tarea que se suma a las múltiples tareas que conlleva la organización de una elección en realidad es una papeleta más en el cuarto secreto o una por plebiscito digamos la corte tiene experiencia en esta materia es habitual ya es histórico que conjuntamente con las elecciones nacionales se plebisciten reformas de la constitución o sea que en ese sentido hay experiencia en la corte y bueno no es una tarea que demande una tarea adicional demasiado importante ¿verdad? de todas maneras quizás se piense una campaña de futuro para que puedan establecerse las distintas papeletas obviamente la promoción de las papeletas corre por cuenta de los promotores de las iniciativas ¿verdad? la corte electoral simplemente se limita a llevar papeletas o los cuartos de votación los cuartos secretos para poner a disposición de los electores pero la corte no hace ningún tipo de publicidad más que informar que efectivamente con las elecciones así como informamos qué es lo que se elige en la elección de octubre bueno informaremos que además hay uno o más plebiscitos de reforma constitucional y la propia papeleta tiene el texto o un resumen del texto de lo que se propone muchas gracias a la orden bueno Pilar tenía la palabra del ministro de la corte electoral José García Torena a propósito de lo que pasa en esta jornada y del plebiscito recuerden que la corte electoral tiene abiertas sus oficinas hasta la hora 24 para que puedan iniciar el trámite para participar de las elecciones bueno como dijimos estuvo convulsionado el fin de semana en medio oriente las autoridades israelí debaten cuál es la respuesta que le van a dar al gobierno iraní con drones y misiles que este fin de semana hizo además sonar las alarmas en todo el país aunque apenas ha causado hasta el momento daños leves a una base de la fuerza aérea e hirió una niña que recibió un impacto de metralla pese a que algunos miembros ultraderechistas del gobierno de coalición han pedido una respuesta contundente del estado hebreo el principal aliado militar de israel estados unidos ha dejado claro que no apoyará una escalada en oriente medio el apoyo de la aviación estadounidense anoche fue uno de los puntos clave que permitió israel y sus aliados neutralizar la gran mayoría de los más de 300 drones misiles balísticos y misiles de crucero lanzados desde irán el ataque ha sido en represalia por un bombardeo en siria en el que murieron varios miembros de la guardia revolucionaria y que teherán atribuye al estado hebreo a pesar de los llamamientos a la contención varios ministros israelíes pidieron este domingo una fuerte respuesta de su país al ataque como así lo ha hecho el primer ministro israelí benjamín etan yahoo que ha advertido que su país derrotará irán por su parte el presidente iraní ebrahim raizzi afirmó que la guardia revolucionaria dio una elección al enemigo sionista expresó y advirtió de que una acción de israel contra irán tendrá una respuesta más contundente el ataque ha generado una ola de preocupación mundial declaraciones de condena de buena parte de los gobiernos y un llamamiento intenso a la prudencia por temor a una guerra abierta y la extensión del conflicto en oriente medio instituciones como la otan y la unión europea han condenado la agresión la alianza atlántica confió en que el conflicto no se descontrole y pidió la moderación a las partes la presidenta de la comisión europea Úrsula von der Leyen y el presidente del consejo europeo Charles Michel instaron a evitar una mayor escalada y condenaron la agresión iraní en general los países árabes de oriente medio reaccionaron con preocupación y petición unánime de moderación máxima sin olvidarse de la situación de la franja de Gaza donde continúa la ofensiva israelí como causa última de la crisis el ministerio de relaciones exteriores de nuestro país emitió un comunicado condenando la acción de Irán contra Israel en comunicación en la comunicación se establece que ante la peligrosa escalada regional del conflicto en medio oriente y el reciente ataque en contra de Israel Uruguay condena el uso de la fuerza por parte de Irán y lamenta si lo vemos en este comunicado que ven en pantalla el agravamiento del conflicto así como las consecuencias que pudiera implicar para la trágica situación humanitaria y de víctimas civiles en la región la casillería informó que permanecen en contacto con las embajadas de la región y también se expresó el comité israelita central israelita que bueno su total e incondicional apoyo al pueblo y al estado de Israel atacado en declaración de guerra por la república islámica de Irán las fuerzas de defensa de Israel deben hacer todo lo necesario para salvaguardar su derecho a existir indica este comunicado del comité central israelita hasta aquí llegamos con esta primera edición de mb noticias la actualización llegará a las 13 a las 18 55 con estas informaciones y ahora quedan en compañía de ciudad viva nosotros nos encontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en tv ciudad buena jornada mb noticias 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 mb noticias